Me anoté en un curso de Operador PC Es de lunes a viernes, los sábados también Arranca fin de mes ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer hasta que empiece Operador PC? Si tu vida no tiene rock, ponéselo a tu celular Llévate un Sony Ericsson W580 por solo 12 cuotas de 442 pesos con tu plan Inju Demostra que tan fanático sos enviando tu foto fan por MMS al 2564 Y gana guitarras y remeras autografiadas Ansel, nuestra forma de hablar